Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la novena etapa, o sea de ayer, de la versión 2023 del Rally Dakar. Bueno, como sabemos, ayer fue un nuevo triunfo para Sebastián Loeb en el día en que Carlos Saint-Cenamor fue evacuado y volvió al Rally Dakar. Y bueno, tercer triunfo en esta versión 2023 del Rally Dakar para el francés nueve veces campeón mundial de Rally Sebastián Loeb que ya está en la zona de podio pese a empezar la jornada con un contratiempo y con una sanción. Y bueno, y quería decirles que bueno, este resumen es de la etapa de ayer, de la jornada de ayer, pero lamentablemente ayer no tuve tiempo para hacer este video. Así que bueno, como dice el dicho, más vale tarde que nunca y bueno, pero sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos tanto Sebastián Loeb como Fabián Lurquin fueron los ganadores de la novena jornada de ayer del Rally Dakar 2023 a los mandos del Hunter BRX. Bueno, el campeón mundial del WRC necesitó un tiempo de 3.5.14 para completar los 358 kilómetros especial de esta jornada, de la jornada de ayer concentrada entre Riyadh y Harad. Y bueno, el piloto francés fue posteriormente sancionado con 12.10, lo cual no le impidió mantener la victoria sumando el tercero de la actual versión. Y bueno, como ganador de la etapa número 3, o sea de la etapa número 8, Loeb debía abrir la pista a las 7 horario peninsular de Arevia Saudí. Sin embargo, no estuvo listo a tiempo y fue Nasser Alatilla quien abrió ruta y bueno, Loeb terminó tomando la salida a las 7.13, hora local de Arabia Saudí, obviamente, ya con cuatro máquinas delante de él. Y motivo por el cual fue sancionado con 2.10, un tiempo que sin duda traerá polémica por lo liviano el mismo y la ventaja de tener vehículos abriendo la pista. Y bueno, el piloto francés aventajó finalmente en 57 segundos al otro coche del equipo Hunter, el del lituano Vaidota Sala y en 2.8 del otro Hunter de Chicherit, en lo que se reveló un terreno propicio para estos coches. Y bueno, Matías Sextron finalizó en la cuarta plaza con su coche Audi a 15.11, comenzando la especial bastante retrasado. Y bueno, el actual líder de la clasificación general, o sea, Nasser Alatilla, completó otra jornada sin contratiempos, finalizando a 8.58 del ganador. Y siendo mucho más líder luego de los problemas sufridos por Ken, o sea, por Ken Lategan, al comienzo de la jornada. Y bueno, pese a sufrir la rápida asistencia de Yaseda Alrají, que le cedió su amortiguador, ha cruzado la meta perdiendo 53 y 45, por lo que cae al cuarto lugar en la general. Y bueno, contratiempos del que no se libró el piloto español Carlos Sainz Senamor. Y bueno, como hacemos, el piloto español Oriundo Madrid del equipo Audi sufrió un vuelco en el kilómetro 6 de la especial luego de hinchar el morro en la caída de la duna. Y bueno, aunque en un primer momento se informó de que el piloto madrileño estaba siendo evacuado al hospital, ha quejado de dolores en la espalda. Más tarde se complementó asegurando que el piloto había pedido el helicóptero para regresar al lugar del accidente, para continuar la etapa y llegar al campamento. Y bueno, positivas actuaciones para Dani Oliveras, copiloto del piloto Giacopini, sobre uno de los Toyota del equipo Overdrive. Décimoquintos a 23-39 y escoltados por el dúo del equipo Astara, Calocheca y Marzola a 23-39. Ilaia Sainz y Mauricio Geniri a 24-41 del ganador. Y bueno, en la clasificación general, Nacer Alatilla aventaja ya al también piloto del equipo Toyota, el brasileño Lucas Moraes, con un tiempo de 1'21'57. Bueno, Loeb regresa a las posiciones de podio, situándose a 1'43'8 del piloto Catarí. Y bueno, Gent-Lategan queda a la cuarta plaza, pero apenas 3 minutos. Teloheb es lo que puede ser un interesantísimo duelo. Y bueno, Giniel de Villars es quinto a 2'4'17 con Román Dumas. Sexto con un tiempo de 2'2'25'51 y Martín Prokop a continuación con un tiempo de 2'45'36. Bueno, la etapa de hoy día, la décima que voy a comentar ahora, la más corta de todo el Rally Dakar, con tan solo 114 kilómetros de especial cronometrada, endulzado con un enlace de más de 500 kilómetros, justo lo que más odia los mismísimos pilotos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.